Ni una sonrisa más Ni una mirada Temblando de coraje me quedé Después de amarla El día que nos dejamos de querer Casi lloraba La deuda que nos deja un mal amor Hay que cobrarla Ni una sonrisa más Si es de mi parte Absurdo que volvamos a lo mismo Este cobarde Los golpes de la vida me enseñaron No regresarme Y a veces por jugar con el amor La hace tarde Maldita sea La hora y fecha Cuando la adoraba tanto Estaba loco Que al acordarme me espanto Aunque ella es linda No ha nacido para mí Ni remedio hay Ni remedio hay De mi derrota Yo solito me conformo Favor me hizo Largándose con otro Porque con el amor Porque conmigo Porque conmigo Tal vez no sería feliz Y como dijo uno El mejor amigo del hombre No es el perro Es el que te quita La vieja como tú Y nunca te la regresas Maldita sea La hora y fecha Cuando la adoraba tanto Estaba loco Y al acordarme me espanto Aunque ella es linda No ha nacido para mí Ni remedio hay De mi derrota Yo solito me conformo Favor me hizo Largándose con otro Porque conmigo Tal vez no sería feliz